Tu no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un abrigo interminable, interminable Te sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola cuando querrás no haber nacido, no haber nacido Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti Como ahora pienso, la vida es verde y ya verás como pesar de los pesares Tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigo Hubo persona, una mujer, así tomado y hubo el mundo Son como polvo, no son nada, que no son nada Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti Pensando en ti Como ahora pienso, Julián Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Como ahora pienso Todos esperan que resistas Que desayude tu alegría Que desayude tu canción Entre canciones Nunca te entreguen y te apartes Junto al camino Nunca digas No puedo más Aquí me quedo Y aquí me quedo Me toca siempre acuérdate Te ayudarte De lo que un día yo escribí Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Como ahora pienso La vida es plena y ya verás Como pesar de los pesares Tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigo No sé decirte nada más Chau tú